Perversa Por culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó No llegó una carta de ella mi galera Tan siquiera creyó que tras de las rejas moriría y se engañó Libre estoy, así son, poco Perversa y traicionera, así son, poco Siempre domingo esperaba creyendo que a ver me iría Siempre domingo esperaba creyendo que a ver me iría Y con su ausencia veía que el público terminaba Así son, poco Que solo mamá llegaba a darme con su presencia La más sagrada experiencia que mujer no hay más que una Es la madre que ninguna perversa tiene conciencia Así son, poco Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión No tiene comparación más que con el cementerio Así son, poco La amistad es un misterio Y ahí vemos que es mentira Que las espaldas nos tiran A veces hasta un hermano Y que no hay piados a mano Cuando el destino nos guía Así son, poco Así son, poco Así son, poco Que solo, solo mamá llegaba a verme Así son, poco Así son, poco Así son, poco Yo soy mamá